Hola chicos, ¿cómo les va? En esta ocasión les vengo a traer algo muy especial porque sinceramente era algo que yo nunca me imaginé que podría pasar en ningún plano existencial. ¿Qué pasó? Pues yo me enteré, estuve investigando hace unos poquitos días, que salió una aplicación llamada Jojo Loader, esta que está aquí. En este lugar. ¿Y qué pasa con esta? Es una aplicación que te permite ejecutar aplicaciones Android, o sea el punto APK, pero tampoco se hagan güeyes porque no es cualquier APK, son los APKs de Game Maker. ¿Pero por qué estoy tan emocionado con esto? Porque me enteré que un tipo de habla hispana hizo hace muchísimo tiempo, había sabido del tema de que habían creado un Super Mario Maker para Android, que es Super Mario Maker Engine. Y pues, ¿qué pasa? Que ese mismo juego se puede jugar en nuestra consola portátil. Y qué maravilla, sinceramente. El único detallito, sinceramente, mire cómo se mueve, muy bonito se ve la verdad. El único detallito es que no puedo jugar sin estos botones táctiles presentes. O sea, está la opción de quitarlos, pero la verdad no puedo sacarlos porque... Algo le pasó a este juego, que pues como que no están configurados los botones, pero sí está configurado lo que es la cruceta. Entonces, pues yo tuve que configurarlos a través del remapeo de los botones, donde dice Change Touch Remap Settings. O sea, ahí cambié la parte donde quiero que los puntos, o sea, estos de Front Touch, o sea, la pantalla frontal del táctil, se ubicara para yo poder presionar los botones adecuadamente. Así que pues, eso. También instalé algunos niveles que, sinceramente, pues no todos me funcionaban. Solo puse los que sí me funcionaban porque los estoy probando uno por uno. Y estos son todos los que me funcionan. Hasta el momento voy a buscar, pues, algunos más. ¿Y qué vamos a hacer ahorita? Pues vamos a probar un nivel demo que yo hice simplemente para probar cómo funcionaba el juego. Y me gustó. Es que es tan surrealista jugar esto en una PC Vita. Porque literalmente es como tener el New Super Mario Bros. Aquí, de forma nativa. Un poquito pixelado, sí, pero... No le quita el mérito de ser, pues, un New Super Mario, ¿me entiendes? Porque tiene todo, absolutamente todo. Tiene todo lo que un New Super Mario Bros. tendría. Y créeme que la consola portátil se vea muchísimo mejor. Aunque igual, con esta calidad gráfica, se me hace similar al New Super Mario de Nintendo 10. Y como mencioné, este nivel demo lo quería simplemente, pues, para probar cómo se vería un nivel. Aquí, pues, un Bowser. Y tiene todas las animaciones. Es que es hermoso. Muy hermoso, la verdad. Me gusta que el tipo que haya creado esto sea de habla hispana. Porque el juego te permite que esté en español. Que eso es hermoso y que no muchos fan games tienen. Sobre todo es de este calibre. No digo que todos, pero... Sí, hay muchísimos que... Están en inglés y después los parchan al español. Que no es la idea, la verdad. Y se puede hacer todo, que es lo que me gusta. Quería hacer el triple salto, pero... Me gusta que tengan estas animaciones así del Mario Wii. Aunque aún así me gustaría que se pudiese jugar sin los botones táctiles. Sinceramente. Pero bueno, con tal de que los pueda jugar con botones, con eso yo estoy feliz. Ahí es el triple salto. Y ahí pues... Ah, el táctil se me echó a perder. Bueno. A veces me pasa con esta consola que... Mi táctil no funciona. Creo que es una de las desventajas de tener una... Peseñita slim. Pero bueno. Yo aún así quiero esta consola. Y realmente, pues, es muy hermoso jugar esto. Muy, pero muy hermoso. Tener también el editor de niveles. Todo esto es bien hermoso, la verdad. Muy hermoso. Vamos a probar otro nivel. Yo como soy nuevo en el Mario Maker. No sé cómo poner estas cositas. O sea, los... Los bloques que tienen ítems. No sé cómo ponerlos. Pero ahí iré aprendiendo. Crearé nuevos niveles y los voy a compartir. Incluso, si quieren el juego, también lo voy a compartir acá. El APK, más que nada. Ya si lo quieren en PC Vita, pues... También pondré las cositas. Y también haría un tutorial de cómo instalarlo al finalizar este video. Este gameplay, más que nada. Tengo 60 segundos. ¡Shit! No importa. No importa. No importa. Puedo ganar. Puedo ganar. Acá debe haber algo. Sí, sí, sí. Me gustan estos niveles, la verdad. En el editor de niveles también descubrí que hay niveles de hielo. Me gustaría niveles de fuego. Pero solamente existe el del castillo. Pero por lo que he estado viendo, eso vendrán en la actualización 4.0. Esta es la versión 3.2.2. Mario Time. Qué hermoso va a jugar esto, la verdad. Y más que se vea así. Muy hermoso, sinceramente. Salgo a la estrella. Con Luigi. Qué hermoso, la verdad. Qué maravilloso. ¿Cómo funciona este nivel? Tengo que ver. A ver. Yoshi. Y de extra. Lo que quiero que sí es que agreguen a Yoshi en una actualización para la versión de New Super Mario. Me gustaría verlo. Sinceramente, me gustaría muchísimo ver una actualización con Yoshi en el aspecto de New Super Mario. Sería muy bonito, la verdad. Ese es un error, porque cuando era pequeño, esas cosas lanzaban fuego. Yo no estoy seguro. Tintin, tintin, tintin. Tintin, Tintin, tintin. Tintin, 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 tintin. Tintin, 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 tintin. Tintin, tintin. Soy mongolo. Listo. Es de pequeño Super Luigi time Hacia abajo Bien ¿Qué hay que hacer acá? Oh ¿Por qué gritan? Son ítems Me quedo con la capita No puedo volar Bueno, sí, pero No, como quiero Dices allá, pero ¿hacia dónde? No comprendo Qué hermoso, la verdad, jugar esto A ver, esperen un momento Ok, listo Lamento la La pequeña interrupción Otra vez Malditos cortes, la verdad No quería hacer cortes, pero bueno Ya que Y si se preguntan Era simplemente porque Mi madre estaba preguntándome algo Oh Me lo comí Ay, recuerdo esos tiempos Cuando yo jugaba Ni en Super Mario Y también Mario World Cuando lo jugué por primera vez Cuando era pequeñito Qué bonito Me regreso al mismo lugar Donde tengo que ir ¿Por qué gritan? ¿Por qué gritan? ¿Por qué tengo que hacer, güey? ¡Ah, mira tú! No, no, no ¡Déjame! ¡Eso! No, llegué yo hacia atrás Bien Bueno ¡Bien! ¡Compecé el nivel! ¡Ja, ja, ja! ¡Tarutututu! Bueno, yo creo que vamos a dejar esto por aquí Y pues Vamos a hacer el mini tutorial De cómo instalar esto Es un proceso bastante sencillo Que a mí Me hizo recordar muchísimo El proceso de cómo instalar los juegos En lo que viene siendo La Nintendo Wii O sea, viento En Nintendont Que es un emulador De juegos de GameCube Para la Nintendo Wii ¿Cómo se instalan? Bueno Simple Te vas a la carpeta Data Después de descargar Lo que es El VPK De De Jojo Loader Que lo voy a dejar en la descripción Todo Te vas a Data Y acá vas a buscar una carpeta Que dice GMS Aquí Te va a salir Esta carpeta Nomás Y tú creas En New Folder Pues una carpeta Que diga el nombre del juego Por ejemplo Si quieres poner No sé Eh DS ¿Ya? Y ahí se tendría que crear la carpeta Y dentro de esa carpeta Arrastras el VPK Y lo renombras Game Punto APK Y O sea, viento Eh Pones el APK ahí Y lo renombras El Lo renombras a Game APK Y ya con eso Te vas a la Aplicación de Jojo Loader Y te lo va a leer el juego Te va a leer la carpeta Y te lo va a iniciar Igual tienes que poner Algunas Algunos Como se dice Algunas configuraciones De los juegos Presionando triángulo Pero También aparecen Aquí al ladito De De lo que es el juego En sí Por ejemplo acá Lo que siempre tienes que tener Activado Presionando triángulo Tienes que activar Donde dice Forzar Filtrado Bilineal Le pone sí Comprimir texturas Sí También en habilitar Funciones online Sí Y ejecutar con Pool extendido Esas son las cuatro Que tienes que tener Activadas siempre Para que los juegos Te funcionen Y bueno Yo creo que eso sería todo Yo soy Max Del Rincón del Madrazo Con un gameplay De Super Mario Maker Del PS Vita Así que Eso es todo chicos Se les quiere mucho Y Cuídense Hasta pronto Y también pues Suscríbanse Los amo Chicos